Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a ver cuántos tipos de foamy o foamy, goma eva, no sé cómo ustedes la conozcan, hay en el mercado y lo útiles que son para nuestras manualidades. Comenzamos. Los hay en muchos colores, diseños. El más tradicional, el que más conocemos, es el tamaño carta, liso, que nos sirve para mil cosas, ¿no? Hay en muchos colores, todos los colores que se puedan imaginar. Antes teníamos muy poquitos, ahora hay muchísimos. Es muy importante el orden. Si se fijan, todo mi foamy está por colores. ¿Checan? Es muy importante tenerlo por colores. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a saber qué tanto tenemos y así comprar nada más lo que nos hace falta. Eso evita que gastemos de más y que nuestro negocio pueda producir más al ahorrar, al comprar. Así que hay que tener orden. Nuestro foamy. Este es el foamy liso. Ahora vamos con el otro. Tenemos el foamy liso, pero en media carta. Y si se fijan, también lo tengo todo en orden. Por colores. Muchos colores. La media carta nos ayuda a tener más espacio. Porque hay veces que ocupamos muy poco producto, entonces no necesitamos gastar toda la carta. Lo podemos hacer nosotros al dividirlo en dos o comprarlo ya listo. Así. Yo lo encontré en Amazon en media carta. Yo les recomiendo que lo corten ustedes mismos, ya que se van a ahorrar mucho dinero. El foamy diamantado. El foamy diamantado a veces ocupamos poquitos. Como se fijan aquí. Este es un color plata, gris, muy bonito. Hay colores que yo no ocupaba, pero los compro por si acaso. Así que tengo uno solo. Este es un color como color beige, pero diamantado. Y si se fijan, lo tengo también por colores. Para tener orden. Ya que el foamy diamantado es un poco más caro que el foamy normal. Tenemos el foamy tipo toalla. El foamy tipo toalla me encanta. Lo uso muy poco. Pero sí tengo colores básicos para cuando ocupo hacer algo con foamy tipo toalla, que a veces me sirve para forrar, para hacerle los trajes de baño a mis fofuchas, o como la fofucha para el baño, que lo hice con el foamy tipo toalla. Aquí arriba les dejo el link de cómo hacerla, que es muy, muy fácil. Y si se fijan también, por colores. El orden es importante en las manualidades. Tenemos el foamy como tipo fantasía, que sería este tipo de foamy que viene como ondulado, en rayitas, como este, checan. Que yo ocupo así como que pedacitos para hacer ciertos trabajos. Hay unos que sí los hago completos. Porque me encanta este, sobre todo, me encanta mucho. Hay en muchos colores el ondulado. Y está el tipo galleta, que le llaman, que también sirve mucho para forrar cajitas, este, diferentes cosas. Nos sirve hasta como tipo tapete también. Está este, que es como que tiene crucecitas. Hay en muchos colores. Hay de flores. Hay de círculos. Este me gustó mucho. Viene en muchos colores el que tiene crucecitas y círculos. Si se fijan, están muy, muy bonitos. Su textura es muy, son más gruesos que los normales. Normalmente son un poco más delgados. Checan. Y como siempre, el orden es importante. Yo les estoy mostrando más o menos lo que hay en el mercado. Hay todavía más colores, más diseños. Como este, que es de jirafita. Pero hay de tipo vaquita. Hay de muchos. Este se siente como a tercio pelado. Lo venden como foamy. Pero, este, yo lo siento como más tipo papelito. Y la ventaja de este es que tiene un papelito en la parte de atrás que si lo quitas, lo puedes pegar el foamy fácilmente. Sin necesidad de usar silicón ni nada. Yo uso como que pedacitos, si se fijan, y los guardo porque son muy importantes guardarlos. Hay otro que es como tipo panita. Y también trae, este, que miren, si se fijan, pega. Checan. Estos me encantan, me facilitan la vida, crean. Y pegan muy bien. Tienen muy buen pegamento. Hay en muchos colores. Si se fijan, están lisitos, tipo panita. Y en muchos colores. Estos son un poquito más caros que el foamy normal. También tengo el foamy en pliego. Si se fijan, yo los tengo colgados en la pared porque tengo muchísimos. Estos son los lisos. Estos nos sirven mucho para hacer, cuando vamos a hacer trabajos muy grandes, como serían sombreros locos. Que abajo, arriba les dejo el link de cómo hacer muchos sombreros locos. Por ahí ven también, este, lo que tengo para envolver regalos que también lo tengo colgado. Me ahorra mucho espacio. El foamy. El foamy tipo pliego también lo hay en diamantado. Nada más viene un poco más chico que el foamy que normalmente encontramos mucho más grande. depende de dónde lo compremos. Yo lo compro en Parisina, el tipo pliego. Pero la mayoría viene de creaciones pascua, que está en México y también en internet. Que lo pueden pedir y le llega a su casa. También tengo pedazos. Pedazos de tato liso, diamantado, con textura. Porque me van sobrando pedacitos. Y también los tengo en orden. Los tengo por colores, la pedacera. Las que son pedazos más chicos, los meto en bolsitas y lo engrapo. Eso me ayuda a tener orden y acomodarlo de mejor manera. Porque si no tenemos un, una locura ahí, ¿verdad? Y a la hora de que uno va a necesitar, si necesitamos pedacitos, pues así ya nada más tomamos el color que ocupamos y los tenemos en orden. Este es el orden que yo tengo en cuanto a mi foamy. Yo lo pongo por colores, por texturas y así sé qué cantidad tengo de producto para poder ahorrar a la hora de que voy y compro y no me aloque como siempre, ¿verdad? Que ves el mundo de foamy y te quieres traer todo. Pero hay que tener calma, respirar profundo y traernos nada más lo que ocupamos. Así que vemos, ah, bueno, me falta el rosa, lo anoto. Y ya vamos y compramos nada más lo necesario. A menos que lo vean en oferta entonces y tráiganselo todo. Y como ven, pues están, y como ven, todo está acomodado. Así como les dije, por texturas, por colores. Y eso ayuda a que haya orden en mi taller, que no es fácil, pero con un poquito de dedicación lo podemos lograr. Espero que este video les haya gustado. Me regalen un gran like y nos vemos en otro video que posiblemente puede ser en mi taller. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!